Aquí estamos en el medio tiempo presentado por Volkswagen, maneja en grande 2 a 1, bravos a Cruz Azul, Diego. Vamos a ver rapidito lo que ocurrió, espectoso saludo entre los entrenadores, el Tuca y Reynoso. Muy temprano Paul Fernández que la corre, no da el mejor pase, decíamos tampoco la mejor definición, pero es efectiva, de Lucas Passerini para marcar su primer gol con la camiseta de Cruz Azul, cruzando el balón frente a González, la pelota parada, el dolor de cabeza para la máquina, dos centros, uno desde la esquina y el otro desde el costado, dos cabezazos y así lo dio vuelta el equipo del Tuca. Así es Pablo, dos pelotas paradas, le dolieron a Cruz Azul. Aquí está la otra que cayó al minuto 35 y habíamos hablado de que había una muy mala marca en el primer gol, en este segundo la marca es peor, aparece muy solo justamente Velázquez y pone las cosas 2 a 1. Bueno, ahí está Velázquez, sí, Velázquez y Paul García a los centrales. Y la estadística, la radiografía del encuentro, la posesión, favorece a Bravos y además ya las ocasiones de peligro. Si el arranque fue incierto, no fue prometedor, lo corrigió el Tuca Ferretti y está ganando, está... Gracias por ver el video.